Bueno Juan, después de muchas charlas por fin llegamos ya a la batalla de Tucumán Contame cómo fue Bueno, así es, vos te acordarás que después de la fallida campaña del Alto Perú Después del desastre de Huaki Belgrano recibe un ejército prácticamente destruido Retrocede con el éxodo jujeño hacia Tucumán Y se prepara para recibirlo a Pío Tristán Como vimos en alguna oportunidad Con toda la infantería en el medio Y con la caballería en ambos extremos Contame una historia Todos los domingos en Canal 8 a partir de las 13 Los esperamos ¡Gracias!